Sí, bien, 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 bien bonito mi nieto. Está emocionada, está con Paolo, con su hijo, está... Que haya ya un familiar más en mi... en mi familia. ¡No van, no van! Se mandan tortas. Sí, bueno, quizás no sabemos si es un allegado de la torta. Efectivamente lo que sabemos es que... La sal. ...está etiquetado. Pero lo importante es que Ana Paula y Doña Peta ya están en buenas migas. Ha ido a Doña Peta a conocer al Bede. Y son una familia, como estamos viendo ahí, unida. El nieto número 21, me parece. 21. Tampoco podemos afirmar que ya sean buenas migas, que ya se llevan bien. Porque ya ha pasado bastante tiempo. Ya lo tenía que haber conocido cuando no hicieron. Oigan, pero yo voy a ser fría. Como siempre. Díganme que soy la de Dalmata. Díganme que soy la bruja de la... Díganme lo que ustedes quieran. Pero si yo tuviera ya un 21 nieto, un abonieto, ya me daría igual también. ¿Cómo le va a decir eso? No, no, los 20 tantos son importantes, señora Jané. Es que cada ser humano es distinto. Ya ha llegado un momento en que ya tantos nietos, yo creo que ya normal. No, está bien, pero recuerda una cosa, Jané. Paolo es uno de sus hijos más queridos que ella tiene. Definitivamente yo creo que lo que ella... Les digo por mí. Lo que sea de Paolo es diferente. Les digo por mí. Les estoy hablando que si yo tuviera 20, 30 nietos, el 30 de abonieto me daría igual. Pero sin embargo, ¿qué ser? No va a tener tantos nietos, pero si tiene 4 o 5, tú lo vas a adorar igual. Sin embargo, hay que ser objetivos también. Yo creo que Doña Peta no se ha comportado como generalmente una abuela lo haría. Por eso es que es el tema siempre de decir si la quiere o no la quiere, porque no se comporta como otra abuela lo haría. De repente es justísimo. Cristian, que un nieto, el primero, te da una emoción maravillosa, tiran la casa por la ventana. Pero con el 21 ya normal, pues. No, pero igual Doña Peta puede coger un avión, volar y en el momento que nace el nieto ir a conocerlo. Por eso yo creo que no eran tan cercanos. Pero si la nuera no la invita, ¿cómo coge el avión y se va? Si la nuera no la invita. Pero ¿cómo sabe usted eso? ¿Cómo es su hijo? ¿Es su hijo? ¿Es su hijo de Doña Peta? Claro que tiene que ir, obvio. Pero la nuera te tiene que aceptar, o sea, tiene que haber un saludo también. ¿Cómo sabe usted que no ha pasado? De repente sí ha pasado. ¿Por qué no iba, pues? Porque recién ha ido. ¿Qué dice? No, digo, de repente internamente la ha invitado. ¿Por qué dice que no la ha invitado? De repente sí la ha invitado. Dice Valeria, ¿qué anda? Claro, lo que estamos viendo ahorita es que por fin se han conocido. Efectivamente, ellos sí tienen ya casi dos años y Doña Peta ya la conoció. Y sí mi reclamo, ¿ah? Para el cumpleaños de tu suegra, para el cumpleaños de tu mamá, no iba la tortita de cáncer. No, para mí tenían que haber agarrado la tarjeta. La que tengan, romper la alcancía y comprarle a su mamá una tremenda torta. Mira, yo sé que Paolo puede pagar una torta, pero parece que es un emprendimiento. A veces te da un día especial y obviamente lo etiqueta. O sea, tú le regalarías una torta de cáncer a tu suegra. Es que no le veo nada de malo. Si una mamá realmente me escribe y me dice, ¿te puedo mandar una torta para que celebres? No, 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 no. Hay que apoyar al crecimiento, ¿no? Si te vas de viaje de cáncer. Puedes apoyarlo todos los días, pero los días especiales creo que no va el cáncer. Para mí, ojo, cada quien tiene su manera de pensar. En fin, ¿qué tenemos ahora? En fin, perdóname, Doña Peta me ha llamado. ¿De verdad? Espérate, es que... Está ahí, perdón. ¿Doña Peta? ¿Es en serio? ¿Doña Peta? Sí. Linda, la puedo poner... Espérate, ¿la puedo poner en vivo o hablo solita? Sí, ya le pedí. Ah, sí. Doña Peta. Ay, espérame. Felicidades, ¿va a ser su cumpleaños mañana? Felicidades, la jorobita, Doña Peta. Estamos en vivo aquí en el programa comentando de su nieto, que lo vemos en una foto que Ana Paola Consorte ha puesto cargadito en brazos. ¿Cómo está? Sí, bien, 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 bien bonito mi nieto. Está emocionada, está con Paolo, con su hijo, está... Que haya ya un familiar más en mi familia. Y estamos muy contentos. ¿Y cómo se siente ya que ahora están ya por fin juntos? Sí, sí, claro. Ya tenía... Ya era tiempo que ya lo venga a visitar y conocer a mi nieto. No, sino que no venía porque tengo un hermano enfermo que lo tenía que atender. Ese era el motivo, ¿verdad? Pero no me ha dado tiempo para venir a verlo. Se va inventando acá. Justo para el día de mi cumpleaños. El mejor regalo que he tenido. ¿Y cómo le ha pasado, Doña Peta? Qué lindo. ¿Cómo le ha pasado en casa? ¿Qué comió? ¿Qué celebración? ¿Cómo la masajaron? Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Y el mejor regalo, como te digo, ha sido mi nieto. Su nieto. Dios la bendiga. Mándale un beso a Paolo. A Ana Paula. ¿Cómo se llama el bebé? Yannet quiere saber el nombre de su nieto. Bien chimosas, ¿no? Quiere saber el nombre de su nieto, dice Yannet. Él se llama Paolo André. Paolo André. Doña Peta, usted sabe que en este programa somos hinchas de usted. De repente en algún momento le puede mandar nuestro beso a Paolo, a Ana Paula. El programa es un poco de humor, pero siempre los tenemos presentes. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí Yannet Barbosa. Todo lo que sea positivo, estoy. Todo lo que sea positivo. Siempre. Siempre, siempre. Doña. Aquí Yannet Barbosa la quiere saludar. Doña Peta, querida, ¿cuánto tiempo se va a quedar por allá con su nieto, con Paolo y con su nuera? Ah, gracias, muchas gracias. A ver. Aquí está. Ahí está. Doña Peta, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuánto tiempo se va a quedar por allá con Paolo, con su nietecito y con Ana? 14 días, 14 días. 14 días. Qué bien. Qué buenas vacaciones. Páselo increíble. Diviértase. ¿Qué tal estuvo la torta, doña Peta? ¿Qué tal estuvo la torta, doña Peta? Hermosa. Pero se estaba rajada, es un raquete. La regaló a Ana Paula. Ah, la torta fue a Ana Paula, muy bien. Ah, de hora habla, pues. Happy Verde. Todos me encantaron. ¿Y Paolo qué le regaló, doña Peta? Paolo, Paolo, me adora. ¿Por qué? Paolo, me adora. Muy incomodo, ¿verdad? Qué metiche. Nosotros sabemos, doña Peta. ¿Y qué le regaló, qué le regaló, Paolo? No, no es importante, la han asajado. No es importante. No es importante. La comidita peruana, Ana Paula, ¿le gusta nuestra comida, doña Peta? Así es, así. Me fui a un restaurante peruano acá, porque yo como más comida peruana aquí, me gusta mucho la comida peruana a mí. Entonces, fuimos a un restaurante peruana acá. Qué rico. Claro que sí. ¿Qué le pasa con eso ya? ¿Y la señora que está allí era su consuegra? ¿Ha viajado solita, doña Peta, o ha ido con más familiares de aquí de Lima? No, los familiares que tengo acá nomás es mi hijo, Ana Paula, su cita, y mi nieto, ¿no? ¿Qué? Y mi cuña amiga que está acá conmigo. Qué lindo de verdad escucharla, doña Peta, que estoy en todo. Pásame, doña Peta, pásame, doña Peta. ¿Qué? Pásame, doña Peta. Doña Peta, Edson Dávila quiere conversar con usted, saludarla por... A ver, ¿lo conoce, doña Peta, a mi hermano Edson? La cacatúa. ¿Cómo no me va a conocer? No sabe. A Edson, a Edson Dávila. Como familia. Giselo. Si lo conozco, él me conoce. Hola, mi doña Pétix. Tía, ¿cómo estás? Tía, ¿qué confianzas? No se escucha bien, se entreguen. Igualado es. No quiere conversar contigo. Tía, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, doña Pétix? Sí, sí, te escucho, te escucho, te escucho. Ay, doña Peti, me gustaría entrevistarte. La jorobita, la jorobita. Ha sido su cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños, doña Peti. Happy birthday to you. Ya despídete, ya. Guau. Cumpleaños número 73, ¿verdad, doña Peti? Otra, hablando otra cosa. ¿Qué te pasa? Doña Peta, discúlpelo. Le mandamos un besote. Muchísimas gracias por haber acordado, digamos, estar, salir en vivo. Es para nosotros de verdad una alegría y que la siga pasando hermoso. Estos días con Paolo, con Ana Paula. Es para todo el equipo, por favor. Y con Paolo André Junior. Sí, sí, gracias. Le mando un besote. Lo máximo, doña Peti. La queremos, somos sus hinchas, doña Peti. Ustedes, todo. Y ven para Ana Paula y para Paolo, cuando quieran, también nos mandan un mensajito. Este es su programa. Felices nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un beso. Yo voy a ser como doña Peti. No lo puedo creer. Yo voy a ser como doña Peti. Se chupó un brajado de la torta. Va a hablar. Solo quiero decir que la señora se chupó. Llamo a doña Peti y todo lo que decía en vivo. Yo pensé. Ay, se chupó. Pero he dicho algo malo, doña Peti. No, no, perdón. A dodo, doña Peti, sí dije que la torta no debería ser en caja. Y lo suceigo. No, pero cuando dijo que la torta la consiguió Ana Paula y la torta la te quedó, obviamente Ana Paula no dijo nada. No nos vamos a poner de acuerdo en ese tema, así es que te lo recibo pozo, que continúe. Sí, pero vamos a traducir todo lo que nos ha dicho doña Peti, que de verdad que de corazón le agradezco que haya estado de buena onda, ha conversado con Tomosecho, que está feliz, que va a estar 14 días con su hijo, con Ana Paula y con Paolo André Jr., que está feliz con él, que se ha ido a comer a un restaurante peruano allá, porque ella le gusta. Que se queda 14 días. Así que. No, chicas, y además algo importante es que ella cortó todas las especulaciones de por qué no iba, apenas nació el nieto y era porque su hermano había estado mal, había estado esperando un tiempo que se mejore y ahora por fin puede viajar. Oye, en exclusiva. Suscríbete al canal.